La palabra y por estas necesidades que han sido presentadas. Padre Divino, ante tu presencia estamos, le damos gracias por esta oportunidad. Te ruego que tú seas propicio a nuestra necesidad, Señor. Aquí hay estas necesidades, Señor, que hemos leído de la plataforma. Conforme tu palabra ha sido dada a nosotros en este tiempo, que sea dada para que la lea el ministro y luego que sea leída y luego la congregación orando, Señor. En obediencia a tu palabra, reclamamos a Teo que nos pertenece, Señor, que pueda salir del trono de tu gracia, el socorro para la familia del hermano Gorunda, Ernie, por Ángela y por Florencia, Señor. Que tú seas, Señor, propicio, conforme tu infinidad y tu misericordia. Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos que tu palabra pueda salir libremente y haga queo, por lo cual es enviada. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Amén. En esta mañana, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han venido para honrar al Señor y al mismo tiempo para oír su palabra. Tenemos en nuestros medios la familia Pérez de Nuevo México. Estamos contentos que están aquí y le damos la bienvenida a ellos, a cada uno de ustedes en esta mañana. Veo que está el hermano Candelario de regreso. Estamos contentos que regresó, regresó toda la familia, ¿no? Qué bien, estamos contentos que regresó con tu familia de donde andaba. El hermano Leiva también ha regresado. Damos gracias a Dios por ello, por cada uno de ustedes. Entonces, veo que la familia Romero y el hermano Lino están aquí. Creo que se fueron a un examen. Y la hermana Leiva y Rosalía andan también por fuera. Oremos a Dios por ella, que Dios le ayude. La familia del hermano Lalo también anda por fuera. Oremos por ella, que Dios ayude a esta familia. El día de ayer me habló el hermano Roberto Murillo y me solicitó que pidiera la oración de ustedes hacia él y que les diera un saludo fraternal de parte de él. Posible durante esta semana hemos visto o hemos estado viendo los movimientos que han acontecido y debo decir que ustedes, como un pueblo del Señor, deben mantenerse en oración. Con razón dijo el profeta que, sobre todas las cosas, debemos estar vigilando, orando a Dios en todo tiempo, para que Él sea el que nos proteja. De la noche a la mañana, puede venirse, como comúnmente dicen, el mundo encima. Tenemos aquí a la hermana Florencia, o más bien a la hermana Ángela, no vino Florencia, a la hermana Ángela con nosotros. Y el día pasado se estaba perfectamente bien, luego se lastimó, y su hermana ha necesitado la ayuda de parte de Dios. Todo, todo, rápidamente. En realidad, solo Dios nos puede despertar a la realidad. Dice el profeta que no hay nada que acontezca por coincidencia. Todas las cosas tienen un propósito. Y estamos caminando, vemos a una familia alegre, sonriente, un momento, y a los cuantos momentos la vemos en congoja, llorando, lamentando. Lo hemos visto muchas ocasiones. Todas las familias sonrientes, alegres, y de repente algo acontece que echa a esa familia en un llanto o desesperación. Nosotros debemos estar conscientes que a cualquier familia le puede llegar esto. Pero al mismo tiempo debemos de tener la capacidad y la sabiduría para que no se lance hacia la desesperación correcta. Porque hay una desesperación correcta y hay una desesperación incorrecta. Entonces, cuando viene el momento de angustia, la persona debe de tranquilizarse y irse al Señor, el cual dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Vamos a leer el párrafo con el cual quiero dar principio en esta mañana al mensaje número 12 sobre el tema adopción. Voy a estar leyendo el párrafo 83 del libro en inglés para dar principio. Dice así, Debemos o deberíamos de estar encendidos para Dios. Deberíamos de estar accionando día y noche. Nada nos debería de detener. Dice que tremendo está hablando el profeta. Y deberíamos ser dulces, plantenteros, amables y tan semejantes a Cristo en nuestras vidas. Se necesita la vida diaria. Jesús dijo considerar al lirio del campo como trabaja y se afana. Mas aún digo a vosotros que ni a un Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón tenía ropas o túnicas con las cuales se vestía, las cuales eran de seda gloriosa a través de obra de aguja. Pero eso no es a lo que él se estaba refiriendo. Para que un lirio pueda crecer, tiene que afanarse día y noche. ¿Por qué es que usted desea llegar al fin de la línea o al fin de la carrera? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y pecador? El hombre que oye la palabra y rehúsa andar en ella. Voy a leer la escritura y quiero recalcar sobre ella para poner mi fundamento. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 24 en adelante. Ya le di la parte en donde acabo de tomar la escritura del profeta, Mateo 6. Yo creo, me quieren traducirme esta mañana a Aniston Warren King. Dice así, 6, 24, de San Mateo. ¿Están listos, hermanos? Hablan sus Biblias al capítulo 6, verso 24. Dice así. Pero si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre, perdónenme, ninguno puede servir a dos señores, el 24, porque o aborcerá al uno y amará al otro. Dice, usted no puede servir a dos señores, porque entonces no puede servirle usted a Dios día y noche. O se llegará al uno y menosprecerá al otro, y no podéis servir a Dios y a mamón. Por tanto, os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfoliles, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ella, mas ¿quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparar los vidrios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo, que ni a un Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Solamente quiero que les dije, ¿verdad? Que aparentemente, cuando usted lee el verso, ahí en Mateo 6, verso 28, cuando dice, y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Usted mire, que los vidrios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo, que ni a un Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Pero, aparentemente, la Biblia ahí le da la impresión a la gente, que no hay nada que usted tiene que hacer. Por eso es que mucha gente se ha hecho tan ociosa, mayormente en este mensaje. Quiero que usted se fije. Dice, acabo estoy predestinada, y si soy una persona predestinada, pues el Señor se va a encargar de todas las cosas. Ahí se acuesta a dormir y a descansar, a dejar que todo venga del cielo. Pero para mí, el profeta hace la aclaración y hace la corrección. Y lo vuelvo a leer de donde el profeta dijo, porque allí está nuestro fundamento para esta mañana. Dice el profeta, considerar el lirio del campo, como crece, trabajando y obrando. Aún yo digo que Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Salomón tenía ropas con las cuales se vestía de seda gloriosa, cuya obra era de aguja y así. Pero eso no es lo que se está refiriendo él. Para que un lirio pueda crecer, tiene que trabajar día y noche. Entonces da la interpretación a la Escritura aquí en Mateo, que cada uno de nosotros tiene que trabajar día y noche. Y luego da la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infierno y el pecador? De modo que no es una cosa fácil ser salvo. Dice, el justo con dificultad se salva. No es una cosa que nomás se toma y se bebe como un vaso de agua y luego ya está todo conseguido. Que hay una dificultad ahora, porque la Biblia dice, tenemos no pleito ni lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Es un pleito continuo. Dios, el hombre tiene que ser y estar protegido día y noche atrás de la palabra. Quedarse ahí. Y es una batalla continua. Ahora, vamos a leer la siguiente Escritura, en los Salmos 40, verso 1 al 3. Creo sinceramente que es donde muchos hombres están fallando y están fracasando. Hemos visto a muchos hombres caer. Vamos a ver a otros tantos más caer. Y la causa es por falta de la instrucción. Por falta de saber qué hacer, dice el profeta. ¿Qué nos dice el profeta? Espere usted que esos truenos den a conocer o suenen o truenen a ese grupo que sabe manejar la espada. ¿No es así? Ahora, el único pueblo que va a ser victorioso es aquel que sabe manejar la espada, y la espada es la palabra. Hay ocasiones que después de tantos años, no por cortar a nadie, pero posible para un despertamiento. Después de tantos años, todavía el hombre no se prepara. Esta espada no debe de apartarse de nosotros cada vez que venimos al culto. La espada debe de venir con nosotros. ¿Se imaginan ustedes un soldado yendo al campo, yendo a entrenarse sin su herramienta necesaria? No señor, el hombre debe de siempre estar preparado, y cuando hablo hombre, eso cubre también a la mujer, ¿verdad? Todo aquel que ha abarcado, todo aquel que ha sido abarcado por la sangre del cordero. Pero parece que la gente no puede despertar a la realidad. Con razón decía el profeta en el mensaje de desesperación. Pueblo de Dios, pellizquese la conciencia, y despierten a la realidad. Es más tarde que lo que nosotros pensamos. El hombre tiene que saber lo que es de él. ¿Sabían ustedes que hay gente que no sabe lo que le pertenece a él? Ni tampoco sabe lo que el enemigo es, ni el poder de Satanás. ¿Alguien piensa que Satanás es un mono ahí que nomás se le mueve el cordón y que se sienta, o que acciona a como usted le diga? La única manera que, y lo único que Satanás respeta, es la autoridad de Dios. Y la única manera que el hombre puede tener autoridad, es que haya sido enviado por Dios. Entonces, dice el profeta, todo el cielo respalda a ese hombre. Porque el hombre está parado en la palabra. Y la única manera que podemos saber la palabra es sabiendo lo que está escrito o al estudiarla. Pero cuando estudiamos la Biblia de por sí, o a solas, podemos cerrar. Usted lee ahí el verbo donde dice que nadie puede añadir a su estatura un codo acongojándose. Y usted le puede tomar la impresión incorrecta, decir, bueno, yo no necesito de hacer nada, solamente sentarme, Dios. Ahora, como dice la Biblia ahí, que cómo crece el hirio. Ustedes saben que el hirio crece de un pantano. Es un lugar en donde se juntan las aguas. Y en donde debajo de esas aguas hay lodo, lo que se llama la Biblia lodo cenagoso o cieno. Ese hirio tiene que empujar hacia arriba. Naturalmente que entendemos que es el sol el cual está atrayendo a ese hirio. Lo único que puede hacer que ese hirio salga hacia la cúspis, fuera de ese lodo cenagoso, es el sol el cual da vida a toda planta botánica. De igual manera, nosotros si tratamos de hacerlo de por nosotros mismos, vamos a fracasar. Pero necesitamos que el sol de justicia venga y los empiece a atraer. Nadie puede venir a mí si mi padre no le trae. Pero entonces cuando el padre le trae, así como el hirio, que está escondido en el pantano, pero día y noche, al sentir que un abismo le ama, empieza a empujar hacia arriba. Llega el momento cuando sale a luz y luego después usted mira su hermosura. Pero tiene que estar día y noche trabajando. Vamos a ver Salmos 40. ¿Me están siguiendo hermanos? Dice así. Resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Ahora, si yo entiendo el castellano, el clamor es en forma de un llanto, de apertura. Porque dice la Biblia que a medianoche se oyó un clamor. De manera que está hablando aquí y dice que resignadamente o pacientemente, con paciencia, resignadamente quiere decir que yo me resigné a esto y no va a haber quien me mueva de ello. Él se resignó a esperar en Jehová o a Jehová. Dice, y inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hizo me sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso. Sabemos nosotros que un lago contiene agua, ¿verdad? Se llena de agua. Pero este lago estaba lleno de miseria, de lodo cenagoso. Miramos entonces que David estaba dentro de un lago. Este lago estaba lleno de miseria. Tenía un lodo cenagoso. Cenagoso es sinónimo a cieno. El cieno deja ir un olor pétido, no muy agradable. De manera que ahí en donde estaba David, puedo yo ver lo que al frente de él, a su derecha, a su izquierda, a sus espaldas, y aún cubriéndolo, solamente la miseria lo cubría. Diciendo que estaba en el lodo cenagoso, solamente daba ese olor pétido, el cual no era muy agradable. La gente, cuando alguien está en un ambiente no muy agradable, no hay quien se quiera acercar. Se necesita que venga la rosa de Sarón. No solamente es él el hirio de los valles, mas él también es la rosa de Sarón. Cuando el hombre se encuentra en miseria, en el lago cenagoso, está aquí en este lago de miseria, lleno totalmente de miseria, el olor pétido, el cual espanta y aleja a la humanidad. Se necesita que el hombre se resigne. Y diga, yo me quedo aquí esperando a Dios. Y empiece a clamar, hasta que descienda la rosa de Sarón, esparciendo ese ungüento, el cual ponga el ambiente agradable, y pueda ayudarle, porque no hay quien pueda ayudar al hombre, solamente Dios. Dice la Biblia, hizo me sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me puso sobre la revelación. Cuando ya puso mis pies sobre la revelación, entonces enderezó mis pasos. Andaba muy chueco, andaba yo por el camino errado. Y ustedes saben que, cuando Dios viene, lo coloca a usted sobre la peña, endereza sus pasos, lo sana, lo cura, lo viste, y luego dice, este es mi hijo, al cual yo he sacado. Puso luego en mi boca canción, en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho, y temerán, y esperarán en Jehová. Mirarán mucho, ¿qué no es este el que estaba en el lago de miseria? ¿Qué no es este el que estaba rodeado de pura miseria? ¿Qué no es este mismo el cual lo invadía o lo rodeaba a un olor pérdido? ¿Qué no es este? ¿Quién lo ha sacado de ahí? Y de entonces temerán a Jehová, y esperarán en él. Porque van a ver que este hombre, el cual estaba ahí, usted puede ver que mientras estaba ahí, no había en él canción, no había en él el grito de júbilo, o grito de alegría, mas más bien había en él un clamor, un llanto, una oración, día y noche, bendito sea el nombre del Señor. Dios permite que el hombre llegue a tal situación, para ver si el hombre sabe encaminarse hacia la desesperación correcta. Y entonces, cuando el hombre se ve obligado y se ve necesitado, y empieza a clamar a Dios, oh Padre, escuche y oye mi clamor, porque estoy en un lago de miseria, estoy que me ahogo, me encuentro sin respiro, me encuentro sin ayuda, mi alrededor es un olor tétido, no hay quien se me acerque, pero no hay un pastor, un amigo, un salvador, un ayudador, como el Rey de Reyes, y el Señor de Señores. Él es el libro de los valles, la rosa de Sarón, el alfa, el omega, el principio y el fin, Él es todas las cosas, pero el hombre necesita declamar a Jehová. Recuerden, día y noche, vamos a leer Salmo 69, porque el 40, está dando testimonio, de lo que le aconteció, y el 69, lo encontramos en el momento preciso, cuando estaba pasando por esto. Dice así, Sálvame, oh Dios, porque las aguas, de usted, era un lago de miseria. De modo que cuando dice aguas ahí, las miserias, Sálvame, oh Dios, porque las aguas, o las miserias, han entrado hasta el alma. No solamente llegaron al cuerpo, no solamente llegaron al espíritu, dice que llegaron hasta el alma. Dice la Biblia, estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. Dios, cieno es el lodo cenagoso. El lodo no solamente le cubría los tubillos, no solamente le llegaba hasta las rodillas, no solamente le llegaba hasta la cintura, no solamente le llegaba hasta el pecho, pero llegaba el lodo hasta el cuello. Me estoy hundiendo, estoy hundido, y busco a ver, en dónde puedo poner mi pie, y no hay lugar. Es como cuando usted cae en la arena moviliza, o en quicksand. Usted empieza a unirse. Créame usted, usted piensa que se puede salir de ahí. Le llega la arena moviliza hasta la rodilla, y usted trabajando por salir de ahí, y le llega a la cintura. Cuando ya se ve usted de esa manera, empieza desesperantemente a gritar. Pero cuando ya llega al cuello, usted sabe bien que le falta poco momento, ya hay gente que ha muerto en la arena moviliza, lo cual la arena se lo ha tragado. Pero este hombre está hundido, en cielo profundo, en donde todavía faltaba más, porque él trataba de anclar su pie, y miraba que no había posibilidad. ¡Oh bendito el nombre del Señor! Ustedes piensan que en ocasiones están en aprieto. ¡Póngase solamente a considerar este varón de Dios! ¡Estoy hundido en cielo profundo! No solamente el olor lo rodeaba, pero estaba en el mero olor fétido. ¡Oh bendito sea el nombre del Señor! He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anhelado. Está muy fuerte la corriente. Ya no puedo hacer nada. Hay gente que son expertos para la nada, y se van a nadar a una alberca. De ahí pueden andar nadando muy tranquilos, y por su valentía y por su sabiduría, confían en ellos mismos, y en vez de que se van a un río, que la corriente va muy fuerte, donde hay remolinos, y allí hay donde miles de personas se han ahogado, porque los toma aquí a corriente, y se lo lleva el remolino, y se lo lleva para abajo, y cuando están allí en lo profundo, no hay quien les dé asfilo. El único realmente que puede obrar mientras están allí abajo es Dios Todopoderoso, que permite que las mismas aguas lo echen fuera, para que el hombre pueda salir a la libertad. Así estaban las aguas. La corriente me ha anhelado. Dice David, Cansado estoy de amar, mi garganta se ha enroquecido. Estaba cansado, ya estaba, llame, llame, su garganta ya se había enroquecido. Ya no podía hablar, ya estaba todo ronco. Tanto que amaba. Hay ocasiones que nosotros, le dijimos, Padre, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, y luego estamos quejándonos porque no nos contesta. Ya le pedí dos, tres, cuatro veces, pero usted lo oye hablar y todavía tiene su voz muy, muy tranquila. Pero este hombre ya, ya estaba enroquecido, ya estaba su garganta afectada, ya que le habían hecho callos. Si un médico le hubiera hecho un examen, fuera abierto su boca, y por medio de instrumentos, le hubiera dicho, David, ya no grites, tus callos y tu garganta, tus órganos vocales están inflamados, te puede caer cáncer, es mejor que te quedes quieto. Pero David, cuando el médico tal vez le dijera esto, él estaba ahí con el pie estirándolo a ver dónde podía poner hincapié. No podía resignadamente. Decidí esperar y clamar a Jehová. No importa lo que nadie diga, que me puedo contagiar con cáncer o lo que sea. No importa que la gente diga, es Dios castigándote o es la ira de Dios contra ti. No importa lo que nadie diga, yo he resignado esperar en Jehová. De ahí estaba clamando y la garganta enroquecida, pero él todavía estaba clamando. han desvanecido mis ojos esperando a mi Dios. Ya no podía ni ver. Ya estaba David que no podía ni ver. ¡Qué cosa tan terrible! No solamente estar hundido, pero ni aún poder ver. Yo creo que la razón era para que ese David no pudiera ver a su pariente, no pudiera ver a su amigo, a su padre o a su madre o a sus hijos, que estuviera ahí sus ojos, fallándole para que él solamente pudiera estar conectado y concentrado con el que puede sacar al hombre de la escorrea, el que puede sacar al hombre del lobos, lobos de la gozo, el que puede sacar al hombre del cielo, el que puede apartar al hombre del olor séptido. No, déjeme decirle que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, poder conectarnos 100% nuestra vista en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Dios nadie puede añadir a su estatura un codo. Tiene que depender 100% en Dios, pero que entonces Dios empiece a obrar a través de él, clamándole y pidiéndole. Adopción número 12. Vamos a leer Filipenses 2, Filipenses 2, 2-12. Dice el profeta que donde se construyó el tabernáculo de Branham era solamente un pantano. Un pantano es hondonada, donde se recogen y se detienen las aguas con fondo más o menos cenagoso. ¿Se recuerdan ustedes de esto, no? Ahí es donde se construyó el tabernáculo de Branham, en donde anteriormente estaba un pantano. Y de ahí vemos que de ahí salió un lirio. Brotó un lirio para el siglo XX. Esta flor, la cual esparció un olor a través de un vaso, porque para esparcir el perfume se necesita un vaso. Este vaso, allí en donde la gente decía mofa de él, y cuando fueron a construir este tabernáculo, dijeron, en poco tiempo va a ser un taller, un garaje. No va a servir porque estaban construyendo un tabernáculo, porque miraban que el lugar era inapropiado según ellos. Pero es que no entiende la gente que Dios no puede sacar a un lirio del desierto. Tiene que ser de un pantano. Un lirio no puede salir aquí. Necesita hacer un pantano en donde se junta un charco de agua y luego se empieza a hacer lodo, para que nadie quiera esa cosa. Pero allí está brotando un lirio. Y de repente surgió ese lirio. Se oye la voz. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de mi primera venida, así tú eres enviado con un perfume, el cual será esparcido. Bendito sea el nombre de Dios y el cual mensaje borrará todo olor cétido en el cual el hombre se encuentre rodeado. Que solamente clave a mí. Bendito sea el nombre de Dios y allí estaré yo para ungirlo con aceite. Ese aceite que procede de la rosa, del lirio, la hermosura. Y luego la gente se queda pasmada. Que no es el que era de esta tal religión y que era y tal y tal y tal. Sí, sí lo es. Sí lo era y sí lo es el mismo. Pero ha sido esparcido, ha sido ungido, ha sido derramado sobre él este perfume. ¿Y cómo? A través del vaso, a través del lirio. Jesucristo es el lirio de los lirios. Amen, y a través de este lirio, este perfume ha sido esparcido. Usted puede ver cuando una persona se ha derramado sobre ella este perfume. Porque empieza a dar un olor muy agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Y una hermosura se puede ver en la hermosura del Señor. Pero el hombre necesita clamar y pedir día y noche. Dice Filipenses 2.12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, póngase a dormir, que Dios hará lo demás, porque están predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así dice, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Hay mucha gente que es muy buena para conseguir trabajo, pero pronto la despiden. Y luego consiguen otro trabajo y luego la vuelven a despedir. Y dice, hermano, ¿y por qué? Porque va al trabajo y nomás lleva su tarjeta ahí donde le marcan, le mete una máquina y le dice, ¡ting! Dejala la palanca, ¡ting! Entró a las 8. Y luego a las 8.50, ya andaría charlando. Y dice, hola, amigo, ¿cómo estás? Oh, voy a dar un descanso y me siento a descansar. Y le viene el patrón, ¡vámonos! ¡Vámonos! Yo te ocupé para que te ocuparas del trabajo. Bueno, el Señor es igual. Hay gente que nomás quiere tomar su tarjeta y ponerla ahí en el aparato. Estarán en la palanca. Encárgate, Padre. ¡Ocupaos! Día y noche, ¡día y noche! En vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, debe de haber una causa por la cual debe de ocuparse el hombre en su salvación. Debe de haber una causa. Vamos a verla. 1 Pedro, capítulo 4. Y usted se va fijando que todas estas Escrituras son exactamente las que el profeta une en un solo párrafo. Alguien piensa y dice, hermano García saca estas Escrituras. No las saco yo, el profeta la da. No más que nos da la cita, pero menciona pura Escritura. Usted la nota y luego después se va al mismo párrafo que leí y va a ver usted que es exactamente lo que el profeta está hablando de memoria. Ahora, citando. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Está tremendo, ¿no? Aquí no va a pensar que que pone borrachitos allá. No, 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 no. Es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Dios. El justo con dificultad se salva. No es cosa fácil. ¿Verdad? La mayoría, perdónenme, pero la mayoría de la gente del mensaje, ¿sabe usted lo que les pasó? Les pasó, o nos pasó, ¿verdad? Lo mismo que aquel hombre que empezó a trabajar, nunca había trabajado, y empezó a trabajar, y no comió por dos meses, y todo lo que se ganó en su fallena, en el trabajo, lo ahorró. Y luego se compró un car y leche con aire acondicionado. Entonces le digo, ahora sí, siéntate, a pasear, que no va a trabajar. ¿Trabajar para qué? Y el abono, pues hay que Dios te encargue. Al rato, tuvimos que vender el carro pronto, rápido, y comprarnos un Ford, del año todavía. Y de ahí pasó ya una carcancha ahí. De ahí ni la carcancha, a una bicicleta, a pie. Ya andamos a medio desierto, a pie, ya ni burro, siquiera, un asno. Ya no podemos caminar, este mensaje, es muy duro, es muy difícil. No, es que empezamos, que tuvimos que empezar a mero arriba. ¡Es difícil! Ahora, usted no lo cree, ¿no? Como estos jóvenes muchas veces piensan que la vida es muy fácil. Ahí se vuelan, ¿no? Y le dicen, querida, ¿te casas conmigo? Si me casas contigo, yo te quiero. Qué hermoso, yo me caso y nos casamos. El amor, todo lo cubre. Al rato empiezan a tirar zapatos y ollas y si acaso hay zapatos y ollas. Dice, yo no la vi a que era tan difícil la vida casada. Hermano, la vida en sí es difícil. Dice que el hombre nació de mujeres cortos de días y harto de sin sabores. Viene un sin sabor y apenas lo pasa y ahí viene otro. Este camino no es un camino de rosas, de encarilex y con casas, con aire acondicionado. Este camino es un camino difícil. Pero el fin de ellos es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si apenas se salva el justo con dificultad, ¿en dónde va a aparecer aquel bribón, lobo, coyote, malvado, perverso? ¿Dónde va a aparecer? Si un justo muy apenas se salva y con mucha dificultad y hasta el último. ¿Ves? La Biblia dice que al último viene Jesús y nos lleva y nos limpia la lágrima. Todavía hasta el último momento todavía está la lágrima corriendo por nuestra mejilla. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Pero qué momento, qué canción nueva vendrá cuando la limpie. Empezaremos a cantar, a cantar, digno eres tú. De recibir toda honra y gloria porque nos has comprado y nos has lavado y nos has raptado de entre la gente por medio de tu sangre. Tú eres el Cordero de Dios que borrastres el pecado del mundo. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 25. Porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal. ¿Dónde comienza a hacer mal? Sobre la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre. Y lo dice yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos o serán además libres absueltos. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra dice Jehová de los efectos. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz el purecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Bramará voy a escribirle aquí la palabra bramará es sinónimo con gritar. Me fui a todos los diccionarios de las diferentes Biblias para estar seguro. La palabra bramará es gritar de ira porque ha dejado el diuncio de su guarida o la cueva donde se recogen los animales. Cuando deja la cueva brama echa el grito y la causa por la cual echa el grito es porque la espada ha salido. Dice espada traigo. Ahí estaba el profeta de Dios en el cañón sabino cuando de repente le cayó la espada. Una espada preciosa. Se le dijo es la espada del rey. Usted puede leerlo en el séptimo sello. Habla muy claro. Ahora el profeta dice que la aclamación principió oficialmente cuando los sellos fueron abiertos. aclamación es sinónimo a grito. Grito es sinónimo a brama. De modo que dice que Jehová bramará Jehová gritará. ¿Saben ustedes por qué? Porque ahí está la espada. La espada desnuda para empezar a hacer juicio o que comience el juicio de la casa de Dios. Vamos a leer para unirlo. Antes de leer Apocalipsis 5 quiero que te sigan ustedes como dice canción de lagareros cantará. Ahora un lagarero un lagarero quiero que te siga aquí. Ud porque posible diga una cosita ahorita y de cierto que va a llegar desde aquí va a decir el hermano es fanático y está loco. Un lagarero usted anóselo usted sabe que yo no soy castellano tengo que irme a los visionarios para que me ayude. Un lagarero es el que trabaja en el lagar. Es donde se trabaja la uva para poder sacar el jugo de ella y hacer el vino. El que trabaja en el lagar. En inglés es winepress. Winepress. Muy bien. Pero ahí dice el verso 30 dice lagarero está hablando de más de uno. Me voy a llevar todavía como diez minutos. Lagarero está hablando de más de un lagarero cuando es plural. ¿Lo pueden ver hermanos? Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis 5 y quiero que anote lo que digo 5.4 Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. Saben ustedes que he tenido dificultad para poder contenerme hasta llegar al momento que les pudiera yo a ustedes confesar públicamente a esta audiencia y a la gente que me doy en cinta que Juan estaba llorando por mí. ¿Sabes ustedes? Miró hasta Kines, Arizona y miró a Bernabé García parado detrás del púlpico en Kines y empezó a llorar. Digo pobrecito Bernabé ¿Quiere que lo pruebe? Y cuando lo vio entonces pude ver yo mi nombre ahí escrito. Yo lo veo tan claro y lloraba mucho porque no había sido hallado Bernabé digno de abrir el libro ni de leerlo ni de leerlo que lloro tan tremendo vamos a ver Apocalipsis 1-3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerrado es bienaventurado el que lee ¿saben ustedes por qué? porque no había nadie que ni aún podía leerlo ni Bernabé podía leerlo ni ustedes podían leerlo ¿saben ustedes por qué? porque se oye Jehová bramará Jehová gritará es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios dejó el leoncío su guarida y el señor se puso su peluca Apocalipsis 1 mostrando que es el juez de la gente empezó a bramar Jehová es un grito de ira dice bramar es un grito de ira no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo rugió el león empezó la palabra rugir es bramar cuando es el león el cual brama se dice rugir cuando otro animal feroz él da el grito se dice brama pero cuando ya se traslada al bramo o de león o de león entonces ya lo dice bramar se dice rugir me fui de la palabra brama es una manifestación en que los siervos y otros animales salvajes están en celo se eno de celo Jehová sacó la espada para herir a la gente y el juicio es necesario que empiece desde la casa de Dios nadie había que era digno ni de abrir ni de leer ni de mirar el libro pero de repente allí apareció el cordero el sacrificio perfecto y yo me pregunté por qué apareció este cordero tiene que haber habido una causa por la cual apareció este cordero yo sinceramente creo que toda escritura tiene un significado compuesto compounding sinceramente creo yo que William Brennan se miraba a sus alrededores y miraba y olía el olor séptido miraba que no olía más para esta nación y para este mundo sino que solamente ira de parte de Dios y miró que la justicia de Dios demandaba que se pagara lo que la ley decía que se debía de pagar y empezó a tramar este varón de Dios padre mío yo no quiero tu justicia no la deseo señor yo clamo por tu misericordia cuando estaba ahí clamando este varón entonces el cordero vino y lo cubrió y los heros dicen que el cordero abrió el libro luego lo tomó William William Brennan y empezó a predicar el mensaje empezó a abramar Jehová si Jehová profetiza quien no profetizará si el león brama de cierto que va a haber presa de cierto que hay a quien destruir empezó a abramar empezó a dar su mensaje voz de aclamación voz de grito empezó a predicar los sellos a llegar bajo esa ausencia de la palabra nos empezó a cubrir con la palabra bendito sea Dios el bramido ha venido hasta que llegó el tiempo que es consumado y lo podemos ver nosotros a él en la oración 19 montando un caballo blanco y si usted se fija ahí dice y es llamado el verbo de Dios no es el verbo de Dios más es llamado el verbo de Dios y detrás de él viene un ejército en caballos blancos es cuando viene la ira de Jehová para defender sobre la humanidad no solamente viene un lagarero pero vienen lagareros aquellos que no han pedido la justicia de Jehová más aquellos que han clamado así como William Brannan clamó que han clamado por misericordia no quiero juicio no quiero justicia más quiero que me purifique con hisopo es aquella hierba común la cual recogían para poder untar la sangre lo cual representa la fe quiero que me limpies con hisopo quiero que me caigas la revelación quiero que la revelación fluya a través de mis entrañas quiero que empiece a limpiarme y que me sienta un pecador que me sienta un miserable quiero seguirte padre celestial porque la espada ha salido el bramido ha venido ponme bajo tu misericordia y no bajo tu justicia el juez se ha puesto su peluca y aquí viene con su peluca nadie le puso la peluca yo nunca había podido entender en sí la peluca con razón dijo el Señor Jesucristo me he predicado mucho en mensaje con razón dijo el Señor Jesucristo yo no juzgo a nadie yo no juzgo a nadie mi palabra ella os juzgará en el día posterior aquellos siete ángeles los cuales formaban la peluca eran vasos por el cual así como el candelero tiene un vaso en donde se deposita el aceite y tiene siete canales los cuales por medio de los canales procede el aceite para alumbrar a la gente así estos vasos que Dios escogió Pablo Irineo Martín Colombo Lutero Wesley y Elías para transmitir su luz para traer su palabra diciendo que nadie puede juzgar a la humanidad exacto su palabra entonces cuando llega el tiempo de juzgar el juez él mismo se pone la peluca no necesitó a la novia que le pusiera la peluca no necesitó al ministro que le pusiera la peluca él viene de la eternidad en donde existía de sí mismo y al venir de la eternidad conforme el mensaje se pone la peluca y aquí viene el Dios bramando y rugiendo bendito sea el nombre de Dios pero no entonces cuando él dice esto viene la espada cortando viene hiriendo pero esa espada también cura es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios cuando Josué salió allá el ángel le salió para encararlo y traba la espada desnuda dice dice el profeta que ese era Jesús el capitán del ejército de Jehová porque él siempre tiene quien delante usted ni yo podemos vencer hermanos excepto que vaya el ángel de Jehová delante de nosotros y el ángel del ejército el capitán del ejército no es William Branham es el señor Jesucristo que va delante de su ejército sacó la espada y cuando Josué le dijo de quien eres es por nosotros o contra de nosotros dijo yo soy el capitán dijo el profeta en septiembre del 65 después de que ya le había dado la comisión de Josué en agosto del 57 en septiembre del 65 reconfirmó la comisión mi amigo espada la espada del rey bendito sea el nombre la cual corta y llegue pero también cura el ángel del pacto ha descendido con su espada desnuda yo creo que el grito de nosotros debe ser como estaba la vida ahí estaba hundido en este sieno en este lodo en agosto el olor estaba pétido la gente posible se burlaba él se iba hundiendo yo creo que nosotros nos sentimos de esa manera debemos declamar examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y reconoce mis pensamientos y veje a ir mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno y ni aún yo conozco mi corazón mas tu espada tu palabra la cual traspasa lo más íntimo del hombre examíname oh Padre por medio de la espada examíname y no me des de tu justicia mas cúbreme de tu misericordia esperemos Padre ayúdanos podemos ver a estos lagareros Señor trabajando en el lagar cuando llegue la ira de Jehová y aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible Señor como un lagarero quiero seguir yo esa palabra oh posible sea la escorria Señor el olor fétido en este tiempo pero se terminará Padre hazme un lagarero Señor concédeme seguir ese bramido clamo por misericordia Señor en esta mañana examina mi corazón examina el corazón de cada persona aquí y encamina con Señor por el camino de justicia te lo ruego en el nombre del Señor Amén de esta mañana amén 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 sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!